Es la forma de tu mirar, es la que me enseña a tu mamá Es la forma de tu expresar, es la que es un pedaño material Es la forma de tu mirar, es la que me enseña a tu mamá Y me acuerdo, para siempre, con eso en la frente Es el más importante, es el amor, yo lo sé Y me acuerdo, igual va a tu mis sencillas Y son las cosas pequeñas, son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas DJ Tonacan, Producido DJ Tonacan, Producido